Os traigo noticias calentitas, calentitas desde Europa. Notición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Os lo cuento en este vídeo. La noticia, más bien la notición del Tribunal de Justicia Europea es que ha sacado resolución, ya por fin, de la Comisión de Apertura, sobre la Comisión de Apertura de Hipotecas, también de préstamos. Esa es la gran noticia. ¿Por qué? Porque Europa, una vez más, da la razón a los consumidores, ante las dudas que estaba mostrando el Tribunal Supremo, ha atacado nuevamente y lo ha dicho muy claro. ¿Y qué ha dicho claramente? Que los juzgados pueden declarar abusivo, precisamente, esa cláusula abusiva, esa cláusula de Comisión de Apertura de las Hipotecas. Lo dice así de claro. Ya sabéis que ya habíamos llevado, precisamente, asuntos de Comisión de Apertura requiriendo a los juzgados que se devolviera a los clientes todo lo que habían pagado de Comisiones de Apertura. Los juzgados estaban mostrándose favorables, pero este aquí que llegamos al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo paralizó las resoluciones de Comisión de Apertura. De hecho, muchos juzgados en primera instancia de audiencia provincial los tenían paralizados, porque el Tribunal Supremo fue el que lanzó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en Europa, sobre las comisiones de Apertura, precisamente para ver el análisis o no de la abusividad. ¿Qué ha dicho Europa? Pues lo dice muy claro. Dice que esa comisión puede ser abusiva, que no afecta porque era una de las dudas que planteaba el Supremo, una de las dudas que siempre querían los bancos decir no, es que no puede juzgarse la abusividad, es lo que decían los bancos, porque la Comisión de Apertura no es parte del objeto principal de la hipoteca, no es parte del precio, y por tanto no cabe un análisis de la abusividad. Es lo que decían los bancos y lo que el Supremo trataba de agarrarse de una u otra manera, es lo que parecía. ¿Qué sucede? Que dice el juez que no, que puede entrar igualmente en la abusividad, es decir, que hay obligación de que los jueces y tribunales de España vean si esa cláusula es abusiva aún. No por el hecho de no formar parte del objeto principal de la hipoteca, no puede quedarse aparte de ese análisis de la abusividad. Hay que entrar al análisis, y lo dice así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué hay que entrar al análisis? Pues por dos motivos fundamentales. Porque puede ser abusiva la cláusula de comisión de apertura, es decir, cuando tú contaste tu hipoteca, te metieron, decir, así, aparte de lo que pagas de hipoteca de interés, es decir, oye, ya más nos pagas, pues 5.000 euros, o 1.000 euros, o un 5% del importe del préstamo de la hipoteca, lo que fuera, ¿vale? Como un extra que te cobran al principio sin saber muy bien por qué. Aparte de lo que tienes que pagar de intereses y comisiones, te meten además esa de apertura, pues porque sí. ¿Qué dice la Unión Europea? Dice, bueno, vamos a ver, primero esa cláusula tiene que estar convenientemente informada, ¿vale? Tiene que haber información suficiente al cliente, y además puede ser abusiva, aunque hubiera información, si el precio de esa comisión es desproporcionado al precio de la hipoteca, ¿vale? Depende del importe de esa comisión de apertura, ya solo si el precio es alto, ya podría declararse abusivo. Y además, como os digo, podría declararse automotivo, porque puede declararse abusivo, según dice el Tribunal de Justicia Europea, es por la falta de información. En esa falta de información abarca distintos puntos. Lo dice así la propia resolución, que es lo que os quiero mencionar. Primero dice, pues, que puede ser por la propia publicidad. Un elemento a examinar por los jueces es la publicidad que se dio de esa hipoteca comercializada. Sin esa publicidad se anunció que había una comisión de apertura y se veía de manera clara que, aparte de los intereses, tenías que apoqueñar esa comisión de apertura. O, por ejemplo, si había un solapamiento de comisiones. En muchas hipotecas vemos que hay una comisión de apertura, y además te meten comisiones de estudio, comisiones de otro tipo de comisiones, que colapsan precisamente con lo que podría entenderse como una comisión de apertura. Ten en cuenta que esa comisión de apertura te la cobran, dicen los bancos, por un servicio que te ofrecen. Si cobran comisiones que pueden ser parecidas o similares o análogas en algún sentido, ahí puede haber un solapamiento, es decir, que te cobran dos veces por lo mismo. Y por ese es un motivo más, por lo que el Tribunal de Justicia Europea considera que puede ser abusiva. Hay otros motivos que enuncia, pues el entendimiento por parte del cliente de la naturaleza de ese servicio que te están prestando a cambio de esa comisión. Es decir, que se haya explicado suficientemente y que el cliente entienda suficientemente que ha habido una comisión por un servicio y que es ese servicio que te está ofreciendo. Incluso las consecuencias económicas de esa comisión de apertura, porque puede ser que contrates un préstamo similar, pero con otra entidad que no te cobre esa comisión de apertura. Entonces tú tienes que conocer como consumidor bien, te tienen que haber informado bien de que existe esa comisión de apertura, qué consecuencias, qué importes tiene y por qué tienes que pagar esa comisión. Ahí es donde entra precisamente a evaluar el Tribunal de Justicia Europea que es muy probable que se caiga en abusividad en esas comisiones de apertura si no se cumple todos esos requisitos, los que están denunciando. Ahora, tener en cuenta que esto es la resolución del Tribunal de Justicia Europea por una cuestión que había lanzado el Tribunal Supremo, con lo cual es muy factible que en no mucho tiempo el Tribunal Supremo saque su sentencia sobre la comisión de apertura que tiene que estar en consonancia con lo que está mandando la Europa, el Tribunal de Justicia Europea. Tener en cuenta que el Supremo no puede sacar una resolución que sea contraria a lo que dice Europa en este tipo de aspectos como es la comisión de apertura. Así que esperamos obviamente que la comisión, perdón, que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la comisión de apertura no tarde en llegar y además sea favorable como lo ha sido esta del Tribunal Justicia Europea. O sea que son noticias muy buenas para los consumidores. Esta una vez más, tener muy claro que una vez más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está apoyando a los consumidores con este tipo de resoluciones. Porque hablamos de comisiones de apertura de hipotecas que pueden estar ya canceladas, no tiene que ser solamente por una hipoteca que esté en vigor el día de hoy, que estés pagando. Estamos haciendo mención a hipotecas, podemos llegar a reclamar hipotecas que hayan sido canceladas hace un tiempo, incluso hace años, ¿vale? Tú pagaste una comisión de apertura por tu hipoteca, vamos a poner 3.000 euros, la hipoteca la terminaste de pagar, ves este vídeo y dices, ¿y ahora qué? Pues reclama, puede reclamar. Nosotros podemos hacer un estudio completamente gratis para decirte si es viable o no y poder llevar tu reclamación, ¿vale? Evitando siempre costes, que es lo que planteamos siempre a nuestros clientes. No tengas que pagar, nosotros vamos a cobrar del banco, de esa entidad financiera, vamos a pelear por las costas para que sea el banco o la entidad financiera la que nos pague nosotros. Y tú no tengas que desembolsar ningún dinero de tu bolsillo. Ese siempre es el objetivo. Con esta sentencia de la Unión Europea, con esta resolución de la Unión Europea, estamos cada vez más cerca de eso. Es una resolución muy buena. Si tú tienes comisión de apertura en tu hipoteca, míralo, mándanosla, nos la mandas por e-mail, le echamos un vistazo, nos llamas y por cero euros te decimos si tienes comisión de apertura y si la puedes reclamar. Y muy atentos a próximas noticias. Suscríbete a este canal si no te has suscrito porque en cuanto salga la resolución, la sentencia del Tribunal Supremo, haremos nuevo vídeo sin ninguna duda. Aquí informamos de las novedades. Esto que os estoy contando es muy reciente, es de hoy mismo. Y en cuanto salga la sentencia del Tribunal Supremo, haremos nuevo vídeo para ti, para informarte como consumidor y seguir luchando contra los bancos y las comisiones que son abusivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!